época, desde la época de Parménides en adelante, y el debate ha sido que si podemos estar seguros de que lo que vemos es una realidad. Según Parménides, lo que vemos es apariencia. Vemos pura apariencia. De hecho, de él en la frase, los sentidos nos engañan. Y creía que todo era parte, voy a quitar esto porque esto sí me ahogo, claramente. Creía que realmente el ser humano no podía estar seguro de lo que recibía porque la información sensorial no siempre es exacta y de hecho lo podemos corroborar con la misma ciencia. A veces percibimos cosas que están ahí y que creemos que es una realidad, aunque no existe de manera objetiva. Y a veces hay cosas que existen de manera objetiva que están ahí y no lo podemos observar. No podemos observar los rayos infrarrojos, no podemos observar los rayos ultravioleta y existen. No podemos observar las tardígradas, no podemos ver esos animalitos llamados tardígrados, sin embargo existen. Que son como esos, no sé si conocen a tardígrados, esos como ositos de agua, son como bajo menos así. Tienen una carita así como redondita, tienen un cuerpecito así como acostadito, con patitas así grandes, puñitas, de varias patas. Algo así son las tardígradas. Son unos animalitos prácticamente transparentes, tan chiquitos que son y tan livianos que son, son como transparentes. A microcopio se ven transparentes. No tienen un color de piel así claro, es un color de piel claro, mejor dicho. O si tienen color, por lo menos es transparente con la luz del microcopio. De tan livianos que son. Y son seis minúsculos, están ahí y no lo vemos. Están por todos los lugares, dice la ciencia, están en todos los lugares donde va y habita. Están cerca de lo que llamaríamos el universo cuántico, según lo que salen en la película de Avengers. De hecho, Ant-Man, en la película de Ant-Man, sale en la segunda película montado en un adaptar libro. ¿Qué cosas vemos que no existen, por ejemplo? Ya le voy a platicar. Hay un blog, bueno, ahí está la noticia obviamente, pero hay un doctor de esta Universidad Católica de San Pedro Sula, que se llama el doctor Edwin Herrera, que tiene un blog que se llama La Honduras Valiente y en uno de esos tantos blogs que tiene, comparte la noticia que la ciencia ha determinado. Que hay un color que vemos que no existe. Ese color que anda la compañera, ese color rosadito no existe. No sé qué colores le llamamos rosado al color rosado, pero según la ciencia el color rosado no existe. Objetivamente no es parte del espectro de la naturaleza, sino que es una fusión entre el color infrarrojo y el color violeta. De esa mezcla de los dos colores sale ese color que dice ser el color rosa. Pero objetivamente no está la naturaleza, es el cerebro humano que se encarga de transformar ese color aquí, en la mente. Aquí es donde se genera el color. Ahí no está, está aquí, el color rosado. Y eso es algo que a muchos cuando lo leemos por primera vez nos aturde. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que un color que estoy viendo no está ahí, sino que está en mi mente, en mi mente se está generando? Pues eso es lo que ha hecho la ciencia. Hay otras posturas de otros filósofos como Nietzsche, por ejemplo, que opinaba que había que separar el conocimiento sensible del conocimiento sensible del inteligible. Aquello que viene por el simple intelecto y aquello que viene por los sentidos. Es parte de las posturas. Platón, por otro lado, negaba la esfera lo sensorial. Decía que todo era apariencia, porque el conocimiento sensorial es volátil, es sensible, imperfecto, perdón. Y cuando es sensible, es imperfecto, es efímero, es relativo, es cambiante. Entonces no podemos estar seguros de lo que estamos realmente viendo. Y él, de alguna manera, pues, se hacía la pregunta, bueno, ¿y qué pasa entonces con aquellas ideas donde yo estoy, estoy completamente convencido que es una verdad? ¿Qué pasa con esas ideas que son verdaderas? Si negamos que los sentidos no dieron esa información, ¿de dónde nos vino esa información? ¿Verdad? El artículo que le digo, trató este a colega, bueno, colega no, en realidad, porque no soy médico, pero colega como docente, ahí sí, él es docente del campo de San Pedro Azul. El blog se llama La veracidad del mundo físico y el color que no existe, así se llama. Y presenta esta idea del año 2011, ese artículo. Quiero leerles un fragmento de lo que dice el doctor. Dice, es duro para él, miren, les quiero advertir antes que él escribe con un poquito de ironías, ¿verdad? Utiliza a veces la ironía en sus escritos. Es duro para los que les gusta ese color. ¿De qué manera se le explica a una niña de 6 años que su más preciado tesoro, su peluche de Hello Kitty, en realidad no existe? Queda lo mismo que tiene una amiga secreta, porque el dulce animalito es solo producto de una jugarreta de su mente. Se refiere por el color rosadito de la vida, de lo que, de cómo viste de Hello Kitty, ¿verdad? De rosadito. ¿Cómo se les explica a los jugadores del Motagua de Teusigalpa que lo mismo les daría salir al campo sin camisola? Porque la camisola rosadita que se ponen, que tienen ese inexistente. No lo sé. Quizás con mucho tacto, dice él. Quizás, tal vez con mucho tacto. Para que no se sientan tristes. Él es olimpista, obviamente, para atacar a los Motagua en ese sentido. Pero esa es la triste realidad. Y una evidencia adicional de lo engañados que estamos, al confiar en nuestros sentidos para interpretar el mundo físico, ¿verdad? El color rosado es un fantasma de nuestra conciencia. Un vestigio, o tal vez, el relleno de algún bache evolutivo cuya naturaleza no se escapa. Él es médico genetista. Ha trabajado para la NACI o para muchas investigaciones sobre la población garífona de Honduras. No debería existir ese color. Sin embargo, existe. ¿Verdad? Pero eso es la K, en la conciencia. Al igual que las misteriosas partículas que lo componen, el color rosado es y no es al mismo tiempo. Y su existencia depende por entero de la existencia de nuestra propia conciencia. Es decir, muerto el hombre, se cagó el color rosado. Es decir, no habría color rosado. Aunque hubiesen máquinas, no podrían percibir el color como rosado. Percibirían el espectro de los colores y la categoría que el hombre le dio. Pero, objetivamente, no habría inteligencia artificial capaz de poder llegar a la misma deducción de decir, es rosado porque tiene este color, o parece color rosado. Incluso lo hemos colocado color rosa por el color de la rosa, de las flores. Y también hay cosas de ese color. ¿Verdad? Creemos que tienen ese color. Y eso es lo que realmente pasa. Entonces, ante esa situación, nos hemos dado cuenta con la misma ciencia que hay muchos factores que alteran la percepción. Algunos de los factores más comunes están, por ejemplo, la enfermedad, el estrés, la fatiga, la fiebre, las sustancias psicotrópicas, además de la excitación nerviosa o el estrés. Todo eso forma parte de los elementos que pueden obstaculizarnos para poder realmente percibir la realidad. ¿Podemos entonces pretender que el conocimiento tenga como único punto de partida los sentidos? Platón dice, no podemos confiarnos. Parmenia dice, no podemos confiarnos. Aristóteles opinaba de igual manera, pero al menos no descartaba del todo lo sensible. Aristóteles tenía otra percepción. Y antes de ver a Aristóteles, ¿qué solucionaba Platón al problema de, y las ideas que son verdaderas, que sé que son verdaderas, ¿de dónde me vinieron? ¿Verdad? Él supone, y se inventa una teoría, que él le llama la reminiscencia. ¿La reminiscencia esta palabra? ¿Por reminiscencia? ¿Comprende, por favor? Esas ideas que convienen porque tuvimos una vida pasada. ¿No creen? Hay una serie de reacciones, y en esta serie de reacciones hay una vida pasada. Esta vida pasada es puramente espiritual. La primera vida pasada es el alma inmortal, viviendo con los dios. ¿Ves? Esa es la idea que tiene. ¿Es el alma inmortal viviendo con los dios? No, no, no. ¿Cómo lo dijimos? Pues diríamos que el alma inmortal tuvo una percepción por fuera. Algo parecido a lo que teníamos que cumplir. Lo que nos creía es que antes de ver a alguien no materno, es difícil. Esto está constatado en la investigación de la Comunidad. ¿Ves? Antes de ver a alguien no materno, yo te conocía y te conocía. La mentalidad no es la idea. El alma inmortal es perciente a la parte corporal. Por lo cual, si el alma inmortal era antes, quiere decir que podría llegar a tener acceso a cierta información, guardar el dolor de los dios. Porque según el Platón, cuando el nombre cae, cuando el fin de la vida pasada, al final, se encarga con el dios. Es decir, cuando hay una encarnación, la primera información que tuvo el hombre, provocó en el hombre un olvido. Se produce un olvido. Olvido de lo que conocía acerca de esta realidad. Acerca de la mentalidad. Acerca de la humanidad. Eso es lo que crees. Si lo que vamos a hacer es un movimiento vicero, bueno, lo concluye en la política. Pues diríamos, si es cierto, es cierto. Antes de ver a alguien no mamá, yo te lo conocía, o no. ¿Sabes? O no, no, no. Que después la gente caer con la gente, con la gente con la oposición. No es cierto. Si no te lo sabía, si no te lo sabía, si no te lo sabía. No te lo sabía. se puede llegar a decir cosas erróneas de lo que uno puede suponer por eso decía lo que no se sabe mejor ni hablar porque realmente podemos llegar a decir cosas que de repente no son ni siquiera ciertas pero es lo que Platón al menos creía entonces esa reminiscencia le permitía al hombre adquirir obviamente adquirir ese recuerdo de esa vida pasada que es lo que realmente él enseña ahora bien en este camino del conocimiento intelectual pues obviamente accedemos al conocimiento intelectual mediante la razón y esta razón es el único camino verdadero para Platón cree que la experiencia no nos va a ayudar es solamente la lógica de la razón lo que nos puede llegar a permitir adquirir conocimiento y este único camino que es la razón nos provee de conceptos y de ideas es lo básico hoy en día todo el mundo sabe eso lo que estoy diciendo son cosas muy básicas porque esto ya todo el mundo lo sabe uno sabe que la razón nos da conceptos e ideas pero lo interesante y esto es lo que siempre voy a tratar de afirmar con estos filósofos muchas de las ideas que veremos aquí de los filósofos son cosas que manejamos cotidianamente de manera con sentido común son cosas del sentido común nuestro actualmente pero el problema es que antes de Platón nadie lo había razonado de esa manera nadie lo había formulado nadie lo había escrito ellos son los primeros que empiezan a hablar de esta manera y gracias a ellos es que hoy en día es tan popular hablar de esta manera entender que la razón es la habilidad que nos permite entender conceptos e ideas nadie dudaría de ese concepto pero fue gracias a Platón que comenzó a entenderse de esa manera conceptos e ideas que para Platón son invariables son ideas inmutables ideas que no cambiarán ¿verdad? así que hay ideas que son de alguna manera eternas por eso siempre va a tratar de aludir al mundo de las ideas porque cree que el mundo de las ideas es el mundo de la eternidad también el mundo de las ideas es el mundo al que uno debe aspirar ¿verdad? es el mundo de la inmortalidad Aristóteles por otro lado creía que tanto conocimiento sensorial como conocimiento físico eran compatibles complementarios eran necesarios aunque reconoce que el conocimiento intelectual siempre es superior ¿verdad? eso es lo único que él nos va a enseñar alrededor de esta idea del conocimiento sensorial y tangible sensorial e intelectual porque siempre mezclo tangible aquí entonces yo soy yo pienso igual que el señor Aristóteles que está actualmente de acuerdo con esa idea ¿verdad? que son complementarios no podemos caer en el empirismo como se creía en la época de John Luke y David Hume que descartaban la razón y solo creían que la experiencia era la única fuente creo que realmente son complementarias Kant también opinaba lo mismo que son complementarias pero sí no podemos tampoco negar que la razón es la única manera para poder sacudir lo que nos llega como información sensorial para darnos cuenta realmente si es una verdad o falsedad hay que someter a la razón toda información sensorial que llegue para que realmente podamos discernir si es una verdad o no la razón por tanto según el señor Aristóteles es una capacidad que nos permite abstraer de lo concreto lo que llamaría los conceptos universales ideas en Platón conceptos universales para el señor Aristóteles ahora bien ¿qué es la razón? la razón la podemos definir mediante las fuertes muy difíciles la razón la razón la razón es que la razón la razón que es la razón a través de la razón Esa es la razón por la cual en el debate que estuvo el padre de Vanessa Javier, que fue un año que fue muy fácil, en el debate que estuvo con una creación, que le agradece la pregunta, ¿qué es la materia? Entonces, ¿cómo le dijo una materia? ¿En la que qué podemos decir una materia? En esta materia, le adoran a un amigo que es así, le lloran a los creceros, y que es entonces, a la materia se le diría por su acción. Y bueno, en toda la experiencia, el proceso es por su acción. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? La razón es una facultad, una facultad que va a estar aquí, a través, como la universidad, y un sistema que va a estar, que nos permite estructurar, ... ... ... ... ... y constatabilizar entre otros que consta la realidad hay muchos otros verbos que también sirven en esta facultad pensar, analizar sintetizar, sistematizar, estructurar solo me faltó el de sintetizar y analizar si quieren agrega el inducir y desdeducir el inducir y desdeducir habilidades del conocimiento humano entonces nos permite obtener información sobre los fenómenos y la realidad misma esa es la facultad primordial por la cual también nos volvemos filósofos hay que utilizar la razón en todo nos caracteriza como seres humanos cuando el ser humano no toma decisiones certeras certeras, prudentes significa que no ejercitó muchísimo su razón tomó decisiones irracionales decimos porque no fue sensato con las decisiones ahora hay alguna serie de capacidades también que son parte de la razón por lo menos se numeran tres capacidades de la razón si quieren escríbanlas ahí tres capacidades intelectivas de la razón que hay tres capacidades intelectivas de la razón la primera capacidad es la capacidad asociativa primera capacidad capacidad asociativa la capacidad asociativa nos permite transformar los conceptos a símbolos y viceversa nos permite transformar los conceptos a símbolos nos permite transformar los conceptos capacidades intelectivas de la razón intelectiva de la razón permite transformar los conceptos a símbolos y viceversa los símbolos a conceptos también me gusta tu medallita medalla de San Benito anda la oración del exorcismo en el pecho anda bien cuidadito esa medalla tiene escrita una serie de letras que guardan en latín una oración para alejar al demonio ¿la conoces? pasa permítame verla permítame verla esta medallita es la medalla de San Benito de Abad dice en la parte del centro crux patris benedicti la cruz de su padre benedicto en la parte de atrás tiene alrededor de la cruz las iniciales CSPB cruz santa padre benedicto en el centro tiene CSSML que es cruz santa sit mikilux que es la cruz santa siamilux en la parte transversal dice NDSMD non draco sit mikilux que ningún demonio o diablo me conduzca y en la parte del lateral dice BRS BRS que es va de retro satana NSMB non suade mikilvana no me conduzcas a cosas vanas sum mal acuelivas esa maldad que tu liberas o liberas ipse venena divas ¿verdad? bébetela tu mismo muy bonita la oración que parece al inicio en latín suena más bonita ¿verdad? la de va de retro satana non suade mikilvana suma la acuelivas y se venena viva suena hasta rimado ¿verdad? muy bonita la oración de defensa y en el centro dice PAS PAS en latín en la orilla esta dice no lo entiendo esta parte del oriente está como un poco borroso EIUS EIUS in obitur pra sencia muniam no recuerdo como si que significaba esta frase no recuerdo es la única frase que no recuerdo EIUS en obitur presencia muniam no recuerdo bien esa parte muy bonita hoy no traje mi cruz y en la cruz en esa cruz que yo ando en la parte de la cera tiene esa esa misma medalla bien prosiguiendo la segunda capacidad capacidad intelectiva la predictiva nos permite anticiparnos la predictiva nos permite anticiparnos a los hechos nos permite anticiparnos a los hechos y usar argumentos contrafácticos y usar argumentos contrafácticos anticipar con argumentos contrafácticos que sería un argumento contrafáctico es un poco de ejemplo con el ajedrez en el ajedrez las personas más inteligentes que juegan ajedrez saben anticipar tres cuatro jugadas por antelación y los más expertos se imaginan hasta el final es decir que con solo hacer la primera jugada ya saben a dónde van a llegar hace poco miraba yo un video de un chico que jugó este juego de damas y en el juego de damas él hizo avanzar una pieza otra pieza y cada pieza que movía prácticamente estaba regalando comida al final se quedó solo con una pieza le dio comida le dio toda la comida pero prácticamente era por obligar al contrincante a mover las piezas en los lugares específicos que él lo necesitaba y al final con una sola pieza le devoró todas las demás fichas que tenía en el tabler y le ganó la partida con unos de la fecha entonces como hay una regla de poder saltar de pieza a pieza y después saltar en línea recta en diagonal y en todo en todo sentido le logró ganar la partida solo con una pieza yo y es un chico que le ganó a mi adulto es interesante ver como alguien tiene esa capacidad predictiva la capacidad de decir voy a llevar a esta persona hasta donde yo quiero ¿verdad? y de ahí en adelante pues yo sé lo que voy a hacer ¿verdad? y saber cuáles serán los movimientos exactos a veces es también la capacidad de la memoria del ser humano que puede también memorizar algoritmos también eso puede ser parte ¿verdad? pero eso sería parte de la capacidad susceptiva pero la capacidad de anticiparme a saber lo que una persona me va a responder por ejemplo la gente que es buen gerente la gente que es buen jefe y es buen jefe de recursos sabe incluso encontrar cuándo le mienten y cuándo no o sea la gente que tiene que tiene esas capacidades es gente muy 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 perspicaz ¿verdad? que no cualquiera le ve la cara hay gente que parecía casi como profeta incluso por la capacidad que tiene ¿verdad? de poder anticiparse bien a los hechos tercera capacidad la capacidad inductiva la capacidad inductiva es extrapolar los datos particulares a áreas más universales extrapolar datos particulares a áreas más universales extrapolar datos particulares capacidad inductiva extrapolar datos particulares a áreas más universales más universales por ejemplo cuando salud que tierno por ejemplo cuando alguien ve a alguien pobre en la calle digamos la primera vez que un niño ve a alguien pobre en la calle ya se hace la idea de lo que es pobreza basta ver un solo dato para empezar a extrapolar esa idea ¿verdad? y cada vez que ve a alguien parecido dirá un pobre es decir ya habrá aprendido las cualidades que te permitan cuando alguien es pobre y cuando alguien no ¿verdad? de repente por la calle irá decir tema de imprudente mire más mi niño pobrecito también imprudente el niño después de haber visto por primera vez a un pobre se quedará con la idea y sabrá identificarlo es la capacidad inductiva de poder extrapolar una idea particular a cosas más generales y poder verlo en cada momento además hay tipos de conocimiento esto de los tipos de conocimiento se los voy a a presentar como si fuera una especie de cebollita como una cebolla traten de dibujarlo así el conocimiento es el conocimiento del sentido común el que llamamos sentido común o sentido práctico ¿verdad? en el segundo nivel está el conocimiento social que nos permite desarrollar las capacidades de relaciones interpersonales pero este socio está preparado para la siguiente capa que es la capa política el conocimiento es un conocimiento político si quieren poner el sentido de esto sería el mismo de conocimiento de la política el conocimiento el conocimiento de la sociedad social político lo que va a ser lo más básico lo más profundo el conocimiento político puede ser el conocimiento de las leyes el conocimiento de las reglas el conocimiento del manejo del poder el cómo saber manejar la autoridad ¿verdad? esta cátedra me la voy a llevar para el otro sí para el otro lugar está más sólida que aquella aquí está todo así a punto de caerse en este caso hay un conocimiento que supera al político que es el conocimiento técnico dominar obviamente con las herramientas con los utensilios ¿verdad? los fenómenos mismos y de alguna manera que nos sirva también para la inventiva ¿qué sería? ¿qué sería? no me imagino a un Leonardo da Vinci sin lápices y sin papel inventando cosas no me lo imagino no hay manera en que sin el lápice y el papel da Vinci hubiese llegado a ser el hombre que fue que inventó una cámara que inventó una bicicleta que inventó el tanque de guerra que inventó una ballesta gigante para tirar troncos a grandes murallas que inventó paracaídas que inventó ¿cómo se llama el traje de buzo? que inventó el ala delta el primer paracaídas también que inventó ¿qué traje se inventó de da Vinci? además esos dibujos de anatomía de fisiología animal ¿verdad? digo de fisonomía animal yo no me imagino un Leonardo da Vinci sin la técnica de un simple lápiz y papel por eso decimos que la técnica sirve así ¿verdad? esos utensilios que inventamos nos van a ayudar a la inventiva restante es decir nos van a ayudar a superar cada vez más la técnica ¿verdad? y además a permitirle a la imaginación tener las herramientas adecuadas a mí me gusta mucho jugar este videojuego de Minecraft paso ahí con varios metidos en servidores y la primera que yo vi Minecraft en comparación a lo que es hoy en día es que es una cantidad de herramientas que le han dado el simple hecho de tener ese simple hacha para construir rápidamente el WordEdit es increíble lo que uno puede hacer o sea en un solo ratito el día de ayer estuve ahí en el servidor con los amigos creando un montón de cosas y antes tocaba cubito por cubito empezaba a sacarlo del inventario para meterlo ponerlo cubito por cubito hoy se pueden crear una cantidad de mundos inimaginables se están creando un servidor con un montón de historia ahí detrás quieren hacer un server de leyendas de Latinoamérica de los personajes de Latinoamérica tanto incas mayas aztecas y meter voces jefes para luchar contra ellos que sean seres de estas mitologías muy interesante lo que están haciendo y a mí me pusieron un papel de constructor sí porque me manejo el Wordedit solo somos todos los que manejan el Wordedit ahí y es increíble la capacidad de la tecnología a donde nos va a llevar es tremendo imagínense cuando lo hagan en el Minecraft yo creo que ya si existiera en Minecraft con visor VR no sé si existirá ya lo que ya existe en realidad virtual imagínate ahí estar en una máquina intentando caminar en Minecraft y agarrando el cubierto con tus manos exponiendo los tíos o sea es que va a ser imaginable la gente ya no va a querer salir a la calle de cómo se va a hacer la realidad virtual creo que hay gente que no va a salir a caer de hecho Meta va hacia ese rumbo Meta de Facebook va hacia ese rumbo y de hecho ya hay mucha gente hablamos de que hay según los últimos datos que he leído alrededor de 400 millones de personas ya conectados a Meta Meta virtual es en realidad virtual teniendo reuniones eventos conciertos ahí en la realidad virtual Meta quizá a nosotros no nos ha llegado porque la pobreza la pobreza y por eso no podemos tener los Oculus Rift que se ocupan y todo eso pero ya hay 400 millones de personas entre diferentes países que están ahí interactuando conviviendo aprendiendo vendiendo increíble bueno hasta los raperos como DuckDuck aparecen ahí es increíble a dónde vamos a llegar pero esa idea de esa famosa película de Player One no sé si la vieron esa película es un futuro es una idea del futuro no tan lejana no tan lejana de hecho hay un montón de gente que solo pasa metida en la casa desde la casa trabaja en teletrabajo desde la casa compra desde la casa hace todo salen del otro no tienen necesidad de salir porque se meten ahí con los beer a Amazon y piden en los productos se meten a Walmart y se van por los pasillos caminando agarrando los productos metiendo en la canastita y le mandan todas las compras que hizo a la casa entonces estamos llegando a un nivel tremendo yo siento que en Latinoamérica va a costar mucho pero en Europa en Estados Unidos eso es una realidad muy pronta en parte que bueno porque se van a desintoxicar las calles vamos a poder andar tranquilamente en las calles ¿verdad? tener los lugares de turismo no, yo creo que en realidad siempre lo van a lograr equilibrar creo que de repente hay algunas aplicaciones que ya traen por ejemplo control del tiempo uno puede ponerlo en el celular bueno TikTok por ejemplo tiene una herramienta donde tú puedes programar desintoxicación que si tú le dices a tal hora ya no quiero que me permita ver TikToks me cancela la oportunidad hasta que yo lo voy para reconfigurar ¿verdad? y así me voy desintoxicando de estos sistemas porque es importante tener una vida también real ¿verdad? tranquilo el siguiente tipo de conocimiento además de la técnica es ese tipo de conocimiento yo he visto esa herramienta para desintoxicación la manera utilizada soy muy vicioso de esa aplicación de lo que me estaba perdiendo muchos jóvenes hablaban cuando yo estaba en Facebook todavía muchos jóvenes hablando de TikTok y miraba a mi hija TikTok ¿qué será? no sabía lo que me estaba perdiendo bien científico en el caso del conocimiento científico pues es el derivado del método ¿verdad? ese tipo de conocimiento que deriva del uso del método científico que tiene una gran cantidad de posibilidades de pasos y modelos hoy en día no hay un solo método científico hay muchos sistemas de hecho he visto como cuatro modelos diferentes de método científico cuatro modelos diferentes además del modelo que aquí utilizamos por ejemplo a nivel de maestrías y doctorados en esta universidad cuando se le pide al estudiante ir a investigar se le da un método específico que es prácticamente la estructura de su tesis la estructura de su tesis básicamente es el método científico que la universidad ha decidido proponer para que cada estudiante de maestría y doctorado prepare su tesis desde el plan de mí bueno más adelante hablaré un poquito cómo es ese método científico que aquí tenemos que esté funcionando no sé no sé si funcionará yo espero que sí porque tiene casi mismo un rigor que he visto en otras universidades en otros libros también el último el penúltimo conocimiento es el filosófico ¿y qué arrogace? poner los filólogos por encima de la ciencia no porque aquí la situación es que hay conocimiento que se saca abarcadoras de otros la ciencia abarca la técnica no se ocupa técnica para poder tomar decisiones políticas por ejemplo la economía no se necesita conocimiento de diplomacia internacional conocimiento en derecho para ver si puede tomar decisiones políticos así que la ciencia se toma parte de eso se necesita ser para somos políticos se necesita ser muy difíciles ¿verdad? se tiene el lado uno por el otro pues para hacer lo más científico hay que terminar el sofá de hecho la filosofía como conducción es el origen de la ciencia la filosofía se presenta como un conocimiento universal de las cosas si no hubiera habido filosofía no habría aparecido la ciencia habríamos seguido mitos y leyendas y ideas fantásticas del origen del universo fueron los filósofos los que pusieron un alto a ese tipo de explicaciones para empezar a explicar desde la razón cómo surgió todo y el último conocimiento ¿cuál es el último nivel de conocimiento que creen que hay? a ver si los dejo que adivinen ¿cuál es el último tipo de conocimiento que creen que hay por encima del filosófico? esta es una cuestión bien relativa diría yo porque no todo el mundo lo va a aceptar no todo el mundo va a aceptar que ese conocimiento está por encima del filosófico lo voy a poner pero no sé si a mí que se cree que se cree desde la filosofía religiosa de la filosofía cristiana, que el teológico es el último nivel del conocimiento humano, ¿por qué? y ya lo veremos cuanto más, no me quiero adelantar porque lo vamos a ver con Satanás de Aquino cuando miremos el paradigma del tomismo espiritual ahí vamos a tener que hablar de por qué está en el último nivel ese peldaño de la sabiduría ahí lo vamos a ver, la sabiduría de Dios supera la del hombre desde ahí ya podemos intuir el por qué está por encima del filosófico, ¿verdad? no se puede comparar el conocimiento de Dios con el conocimiento del hombre, entonces todo tipo de conocimiento espiritual o conocimiento de Dios es parte de ese nivel y es necesario para los que realmente piensen en buscar un propósito en la vida, encontrar el propósito en Dios es una cuestión muy lógica para muchos, pero más adelante miraremos también esas pruebas racionales, prosiguiendo también tenemos tipos de conocimiento, aquí son tipos de conocimiento según su ámbito, ahora si quieren colocar ahí donde se desenvuelve pero hay un tipo de conocimiento también según su contenido según lo que lo que guarda, lo que contiene entonces podemos escribir tipos de conocimiento según su contenido por acá, vamos a colocar primero voy a borrar esta parte me quiero dar la foto de la computadora para que se escuche a ver si se escuche y no más habrá que compartir ese video de otra vez vamos a ver tipo de conocimiento según su contenido número uno el conocimiento de procedimiento ese tipo de conocimiento nos permite obviamente discernir cuando hay pasos ritos básicamente para eso sirve para eso sirve para poderte guardar el conocimiento de un proceso ese conocimiento de procesos entonces ahí tiene que ver desde el más simple la más simple instrucción que me puedan dar en el hogar sobre cómo tengo que hacer las cosas hasta el sistema de procesos más elaborado en la empresa todo ese conocimiento está metido ahí el segundo tipo de conocimiento según el contenido es el de metaconocimientos el segundo es el de metaconocimientos y aquí pueden colocar pasos conocimiento de pasos conocimiento de capítulos aquí pueden colocar metaconocimientos con lo que tiene que ver con los conocimientos para hacer mentales o espiritual incluye el conocimiento de Dios también el conocimiento del árbol el conocimiento del espíritu eso está metaconocimientos pero también está el conocimiento del hecho conocimiento del hecho conocimiento del hecho y tiene que ver con el conocimiento del hecho que nos permite por ejemplo la parte política la parte económica esto es lo que nos permite por ejemplo la parte económica esto es lo que nos permite por ejemplo también para poder realmente desfanejarnos en la vida por ejemplo alguien que no sepa de donde procede el movimiento marxista no va a entender el socialismo alguien que no no entienda quien fue Adam Smith no va a entender la idea del capital entonces es necesario tener todo este tipo de conocimiento para que los sistemas sean claros ¿verdad? y nos permitan obviamente utilizarlos en la vida cotidiana que para eso es ¿verdad? alguien que desconoce los síntomas del fascismo puede volver a repetir otra vez el escenario del fascismo si no se advierte ¿verdad? si empezamos a ver un mandatario considerado como implacable como que él es el único que tiene las soluciones del país que todo el mundo le empieza a idolatrar y a levantar en masas no por amor sino por miedo todos esos síntomas nos hablan del fascismo que puede aparecer en cualquier momento como apareció en Italia en Alemania y se puede volver a repetir entonces en este sentido nos ayuda este tipo de conocimiento nos ayuda a prevenir que volvamos a repetir ciertos sistemas paradigmas o ideologías ¿verdad? el otro es el conocimiento de consecuencias por otro conocimiento de consecuencias se puede simbolizar cuando ya ve si ya entonces ve si ya por tanto se puede simbolizar en esto que sería prácticamente un estilo mismo es un estilo mismo donde digo si ya permita uno si ya es la causa de 20 y se dio a por tanto concluir y se pusió 20 ¿verdad? se puede aplicar a cualquier cosa el conocimiento de consecuencias nos permite por ejemplo aprender matemática saber que uno más uno es igual a dos y siempre que uno más uno esté va a ser igual a dos ese conocimiento que nos permite tener ese ese grado de comprensión la lógica misma que utilizamos ¿verdad? el saber por ejemplo que si para que tengo que encender ese switch para encender la luz ¿verdad? es conocimiento de consecuencia también ¿verdad? no necesito puede ser desde lo más básico como encender una luz eléctrica hasta lo más avanzado como deducir una fórmula de cálculo por ejemplo ¿verdad? hasta ese nivel llega el siguiente tipo y último ¿verdad? son cinco tipos según su contenido es el conocimiento de definiciones nos ayuda a tener esa capacidad de diseñar qué significa una palabra y si la sabemos de manera etimológica pues mucho mejor porque eso nos da mayor certeza de el fundamento histórico de esa palabra hay gente que maneja en el mundo raíces hasta el origen indoeuropeo o sea de las lenguas más antiguas ¿verdad? conozco una en esa página de etimología de Chile que se llama etimologías punto no se llama etimologías ah ya me acordé etimologías de punto chile punto net creo que se llama la página esa página hay una mujer ahí que se llama Elena yo supongo que es extranjera porque en realidad tiene un vasto conocimiento histórico va a ser hija de extranjero seguramente porque esa mujer es increíble para hablar de etimologías ella se sabe las raíces europeas de cantidad de tiempo de la lengua persa de la lengua etrusca ¿verdad? de la raíz bueno de la raíz europea de la zona de la India también y de la zona europea y es tremenda creo que de todos los foristas de esa página de etimologías es la más certera al dar significado de las palabras y eso implica tener un amplio nivel cultural e histórico también ahí nos quedamos jóvenes nos vemos el día de mañana la última capacidad es de definiciones la capacidad inductiva la capacidad inductiva es aprender a extrapolar los datos particulares a áreas generales inductiva 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 y el concepto es extrapolar datos extrapolar datos particulares extrapolar extrapolar datos particulares tenemos particulares áreas más universales